La llevaré mi alma cada vez que Dios permite Sembrarla en sus mejillas una mata de sonrisa Y haré de la mañana un canto para ti Se ha ido de mi vida y no quiero reconocerlo Y diariamente le hago creer al alma que la tengo Y hasta canta conmigo y la puedo escuchar Y siento que es muy difícil aceptar que no me ama Y muchas veces respiro sobre mi cama Y lo que duele más, un día me dijo que nadie la amaba como yo Recuerdo que un día me trajo su corazón destrozado Y olvido a quien me amaba por irme a su lado Y ahora me lastimo y nadie quiere hablar de mi melancolía La llevaré mi alma, la llevaré mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana Y aunque no esté conmigo nunca voy a olvidarla Que me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida Entre su vida y mi vida Que me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré mi alma, la llevaré mi vida Cada vez que respire y siempre que sonría La dueña de mi vida bendice mi mañana La, 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 la Si vuelvo a verla voy a enamorarme nuevamente Quiero sobrevivir para contárselo a la gente Que un día besé sus labios y la pude abrazar Toda la noche siento que se acerca mi ventana Me toma entre sus brazos y me dice que me ama Pero de qué me sirve, me tocará esperar Y siento en que sería más fácil echarla al olvido Pero en cada paso que doy está conmigo Y lo que duele más Cada vez que cierro los ojos sueño con su amor La amo Y nunca me arrepentiré de amarla tanto Aunque he pagado conocerla con mi llanto Y lo que duele más Tendré que llevarla conmigo hasta que llegue el fin La llevaré mi alma La llevaré mi vida Cada vez que respire Y siempre que sonría La dueña de mi vida Bendice mi mañana Y aunque no esté conmigo Nunca voy a olvidarla Que me importa que haya un millón de caminos Entre su vida y mi vida Que me importa que haya un millón de ilusiones Que se quedaron perdidas La llevaré mi alma La llevaré mi vida Cada vez que respire Y siempre que sonría La dueña de mi vida Bendice mi mañana La, 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 la La, 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 la La, 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 la